Mi nombre es Giovanni, yo soy el autor de la lengua boricua. Estoy aquí cogiendo un brequecito que estoy bregando con un carrito, me caneando. Nosotros en Puerto Rico hablamos, tenemos nuestra manera de hablar y todos los países tienen su manera de expresarse, de hablar al español. No todo el mundo dice lo mismo. Yo trabajo mayormente de intérprete en las cortes, yo soy intérprete certificado en el estado de la Florida y tenemos que utilizar el español, pues el neutral, pero cuando las personas están testificando es diferente. Ellos testifican en la manera de hablar suyo, por ejemplo, nuestros amigos, nuestros hermanos mexicanos cuando están en la corte y hablan, y hablan por ahí. Muchas veces utilizan su lenguaje de Spanglish. Ellos a veces dicen, en vez de empujar, dicen puchar. En vez de empujar, dicen puchar. También es un anglicismo. Entonces al principio yo no sabía puchar. ¿De qué está hablando? Puchar, empujar. Entonces también nosotros utilizamos, en Puerto Rico utilizamos chavos. Chavos, para nosotros es dinero. El dinero para mucha gente en México es feria. Y entonces en otros países le dicen, los colombianos le dicen, o los venezolanos le dicen plata. Los colombianos tienen otros términos. Y nosotros, sin embargo, en México mucha gente, a los chavos se les son a los niños. Pero también puede referirse a una persona joven, a un joven. Ha evolucionado y se ha convertido en decir, un chavo en México es una persona, puede ser joven. Por ejemplo, una muchacha que le dice a una persona, yo soy la chava de Miguel. Es que es la novia de Miguel. Son jóvenes y tienen una novia, ¿verdad? Entonces, nosotros, sin embargo, pues, nosotros decimos, cuando nosotros decimos ahorita, en Puerto Rico, en Puerto Rico decimos ahorita, ahorita no es ahora, en Puerto Rico. En Puerto Rico ahorita es dentro de un rato. En Puerto Rico cuando tú dices ya mismo, no es ahora mismo. Ya mismo es dentro de un rato, en Puerto Rico. La mayoría de los países latinoamericanos ya mismo es ahora, ahora mismo. Ahorita es ahora, ahoritita, como dicen los mexicanos. Entonces, nosotros, ellos le dicen a los amigos, cuates, nosotros le decimos pana. Un pana, ese es mi pana. Mi pana es una persona que es bien cercana, un amigo bien cercano. Vi un amigo bien cercano a los mexicanos, le dicen carnal. Yo le dicen, es mi carnal, ¿sabes? Como que si fuera es mi carne, ¿sabes? Es mi gente íntimo. Y hay muchas otras cosas que nosotros utilizamos que ellos, que otros países. Por eso cuando, por ejemplo, nosotros decimos bicho, bicho para nosotros es el pene, el órgano sexual del hombre. Bicho, la mayoría de los países latinoamericanos, bicho es un insecto. Y, en verdad, yo tengo amigos también que les, también puede ser una persona, un tipo. Tengo un pana venezolano, no sé si algún de Dani que me decía, ese bicho está loco. Ese bicho está loco. Como hablan ustedes, los venezolanos. Una huevona. Una huevona. Eso es que, qué cosa más grande. Eso es lo que quiere decir. Nosotros en Puerto Rico, en vez de decir, qué huevona, nosotros decimos, qué cosa cabrona. Tú sabes, en Puerto Rico, diablo, eso está cabrón, men. Men, viste, que utilizamos, ahí le metemos el simbolismo, perdón, el anglicismo. Bueno, los venezolanos, los panos míos venezolanos, muchachos, estaban hablando de una pelea. No, si lo coñació todo, muchachos. Y lo coñació todo fue que le dio una golpiza. O sea, le dio una pela. Nosotros decimos una pela. Lo descojonó. En Puerto Rico le decimos, lo descojonó, todo lo descabronó. Hay otra expresión que dice, le descabronó la salud. Eso fue que le dio una golpiza. En las peleas de boxeo y qué sé yo. Cuando estamos hablando así, de cosas así. Y entonces, también le dicen, hay gente que le dicen a los dominicanos. Como, oh, oh, como hablan de los vizcaros. Yo tengo mucha gente de los vizcaros. Yo estuve casado, casi siete años, con una carajita de allá, de Baní. No era de Baní, era de la capital. Del séptimo piso, porque todo el mundo es de allá, de la capital. Y yo le pregunté, yo soy de la capital. Y entonces, en vez de decirle, en vez de decirle a los plátanos, a los tostones, nosotros decimos tostones. Pues, la suegra me decía, tú quieres que yo te haga fritico o veide. Y dice, fritico o veide, los plátanos, pues fritos y machacan. ¿Cómo es los tostones que nosotros decimos, los friticos o veide? Entonces, cuando le dice que se le dio un susto o le dio algo malo. Ay, me ha dado un tiriquito. Me ha dado un tiriquito. Era un tiriquito que le dio un susto a la persona. Las maneras de hablar y entonces la manera gutural. El dominicano se come la S. No todo, en las zonas rurales. En la capital, no tanto, porque se habla un español más amalgamado. Y entonces, ellos no utilizan tanto como el acento de bonao. Así que, hay un montón de maneras de nosotros de hablar. Y si siguen buscando, van a ver las diferentes formas que hablamos los puertorriqueños y todos los latinoamericanos. Pero todos hablamos español y lo importante es que nos entendamos. Si quieren conseguir mi libro, lo pueden buscar en Amazon.com, en BarnesandNoble.com. Lo pueden buscar en cualquiera de las tiendas electrónicas. Se llama La Lengua Boricua. Está en la segunda edición. La Lengua Boricua. Le voy a seguir haciendo chistes y comentarios acerca de la manera que hablamos nosotros. Los puertorriqueños y todos los latinoamericanos. Sería bueno que dejaran comentarios a ver cómo dicen tus cosas. Déjenme comentarios a ver cómo le dicen ustedes a las partes sexuales masculinas. Que esas son las más nombres que tienen. Nosotros le decimos a la vagina. Nosotros le decimos chocha. Le decimos jaiba, papaya, pámpana, la penca, la chanforeta, la mica, Javi María. Eso sí que tiene nombre. La vagina, el pene, el bicho, el poporote, el mamerro, la tranca, la daga. Olvídate, el hierro. El diablo. Ahí sí que hay. Se me cayó la cámara. Blooper. La Lengua Boricua.2. La Lengua Boricua parte 2. ¿Qué punto 2? Parte 2. Cuídense mucho. Los quiero.